frecuencias de Guadalajara, de Monterrey, Pelap, es completamente gratuita, y también se queda el podcast todos los días en sus aplicaciones favoritas como Spotify, como Apple. Así es, y bueno, ya está el trono de México en el escenario, pero vienen las jeans, vienen las JDS, dos de tres caídas sin límite de tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Ves lo que te digo? Muy bien, muy bien, a ver, yo acabo de anunciar una, una lucha, dos de tres caídas sin límite de tiempo contra Mariano Ochoa. Vamos a ver si levantaron la patita el día de hoy, las JNS o no. Oye, sé que era por nuestros looks, y dije, sí, parecemos luchadores. Se ven, se ven guapísimas. Regina, ya llegó. Oye, a ver, a ver, a ver, es que Bazooka, no se sabe el episodio que tuvimos el otro día que nos encontramos en radio. Cuéntaselo, cuéntaselo. Y lo tengo que contar a toda la gente, porque no. Yo quiero pelea, 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 pelea. Y lo único que te puedo decir es... No la vas a ver, no la vas a ver. No, a las Js no peleamos, no peleamos. Pero me las enco... Déjame hablar. No, no, no puedo. Así que no es por amarrar navajas, pero les estaban haciendo puro medium shot a petición de Mariana para que no se viera si levantaban o no la patita. Mira, Marianita, ¿eh? Por eso ya les demostramos ya, desgarrada, yo de acá atrás. Exacto. Exacto. No, pero, a ver, yo acepto que hice un comentario que no debe haber sido público y me las encontré otro día en radio. Yo estaba de espaldas, alguien me hizo así, volteé y las tres muy lindas. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Y lo primero que me salió del corazón... ¿No se te fue la leche ahí en ese momento? Pues, sí, más o menos, pero lo primero que me salió del corazón fue yo les debo una disculpa, porque no debe haber sido un comentario público, o sea, pero saben que las quiero y las amo y las adoro. Bueno, ya, olvidemos eso, es broma. Un día de cansancio, todo lo tenemos. ¿Cómo se sintieron el día de hoy en el escenario del Colgate Multiverso? Felices, agradecidas por esta invitación, es, es, sin duda, es un escenario multiverso, hay de todo, hay de todo, y las JNS, bueno, el público estuvo espectacular, cantaron estas canciones noventeras, también nuestro nuevo sencillo Europa, que es, es, es una maravilla, ¿qué les digo de este sencillo? Lo, lo amamos. ¡Qué joya! Ay, nosotras también, Marianita, sí, ya estamos viendo, estamos viendo música nueva, no es fácil escoger música, tú sabes, sobre todo después de, dos grandes rolononones, tan viva, toda, eh, Europa, pasarlo bien, exacto, tres canciones inéditas nuevas que hicimos, y que nos ponen la vara súper alta, entonces estamos seleccionando algo muy bonito, pero próximamente lo, lo podrán saber. Oigan, solo tenemos un minuto, este, no sé a dónde se las van a llevar, pero dónde las vamos a poder ver pronto, en un show completo, porque esta probadita nos da ganas de, nos dan ganas de un show completo. Ya, estamos la próxima semana en Monterrey, en la Arena Monterrey, luego, la siguiente, estamos ya en la Arena Ciudad de México, si no me equivoco, y bueno, estamos en Veracruz, vamos a Veracruz, vamos a la Maraca, el nueve de noviembre. Monterrey, ya, ese ya dije. Ah, no, 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 no. A Monterrey. A Monterrey. A Monterrey. de cambiar un poquito el setlist y hacer un poquito ahí algún par de canciones un poquito más de fanáticos de así, de hueso colorado y hay alguna que otra sorpresilla oye, estaría padrísimo, yo ya aquí no, no, no estaría padrísimo si me invitan a participar de su show, y si, juro levantar la patita, si se van a presentar cada dos meses en La Maraca, igual hasta hacer una como recapitulación de sus discos en tal fecha el disco, el primer disco, en tal fecha el estaría brutal, estaría brutal, siempre me has tenido también como la idea de hacer eso como una recapitulación de toda la historia de Jeans de los primeros discos, aunque cantamos Pepe, Me Pongo Mis Jeans, muchas del primer disco y del segundo y el tercero, como que hacer esas canciones que no cantamos nunca, agarrarlas y presentarlas en La Maraca, eso sería una locura. El fan, fan, fan se la sabe, disfruta, goza y te pide Increíble bueno, aquí la productora dice que ya se tienen que ir enhorabuena, felicidades gracias por estar aquí en El Colgado Multiverso El Colgado Multiverso de Exa FM y la mejor gracias, bye